Buenos días, estamos listos para iniciar esta sesión y también el 157 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana. Todavía no ha llegado la delegación del Estado, vamos a darles dos minutos más y si no llega la delegación tendremos que seguir, pero para avisarles que vamos a esperar dos minutos más. Gracias. 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 Muy buenos días de nuevo, es un placer estar aquí hoy para dar inicio al 157 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo soy James Cavallaro, comisionado y presidente de la Comisión. Aquí conmigo en la mesa está el vicepresidente de la Comisión, el señor Francisco Eguiguren. Está también la relatora para el país, Ecuador, Esmeralda Aracemena de Troitinho y está conmigo el expresidente de la Comisión, Jesús Orozco. Nos hemos dado cuenta de que la delegación del Estado no está presente, lamentamos mucho el hecho. Sin embargo, vamos a seguir con esta audiencia. Es una audiencia, la primera, sobre el derecho a la asociación de los pueblos indígenas de Ecuador. Ha sido solicitada por diversas entidades, entre las cuales tengo el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, CDH PUSE, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRE, Conferencia de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAI, Terramater. Como asistentes, yo tengo una audita con 15 personas. No todas están en la mesa, entonces les ruego que por favor que se identifiquen al hacer uso de la palabra. Quisiéramos darles 20 minutos para hacer una presentación inicial, después de la cual habrá tiempo para preguntas. Con eso, quisiera cederle la palabra a los representantes de la sociedad civil. Muy buenos días, señor presidente, comisionada, comisionados, a todas las personas presentes y que nos están observando. Precisamente, la CONAIE, la CONFENIAE, el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, INRE y Terramater, hemos solicitado esta audiencia, atendiendo al mandato que tiene la Comisión Interamericana de vigilar el Estado de Derechos en las Américas, con el fin de dar a conocer aquellas acciones y omisiones en que ha incurrido el Estado ecuatoriano para violar el derecho a la libertad de asociación de varias organizaciones y comunidades y pueblos indígenas del Ecuador. Para el efecto, comisionadas y comisionados, en esta audiencia participará, en primer lugar, el señor Jorge Herrera, presidente de la CONAIE. En segundo lugar, el señor Carlos Mazabanda de Terramarte. Tercer lugar, Freddy Viteri, como presidente de la CONFENIAE. Cuarto lugar, Bartolo Uchiwa, presidente de la nacionalidad zápara del Ecuador. Michelle Erasu, como asesora del Centro de Derechos Humanos. Y finalmente, Wilson Ordóñez, asesor de la CONAIE. Con su veña, honorables comisionados, comisionadas, inicia el presidente de la CONAIE. Muchísimas gracias, honorables comisionados, comisionadas. Pues, el quien habla, pues, el actual presidente de la Gran Confederación de Nacionalidades Indígenas y Pueblos del Ecuador, la CONAIE. Junto con mis abogados, defensores de los derechos humanos en el Ecuador, y junto también con nuestras autoridades territoriales de nuestro país, estamos presentes. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, pues, representa a las tres regiones del país, Amazonía, Costa y Sierra. En tal razón es que estamos aquí presentes para denunciar y exponer la situación actual que se vive sobre los derechos de asociación en el Ecuador. En el año 2008, se constituye un estado de derecho democrático, intercultural, plurinacional y laico. Efectivamente, en esta constitución, se logra dos artículos fundamentales que garantizan el derecho a la libre asociación. El artículo 57, literal 15, el artículo 66, literal 13, que permite que los ecuatorianos, ecuatorianas, organizaciones sociales, de manera democrática y libre, podamos constituirnos y continuar nuestros procesos de lucha y de resistencia. Sin embargo, el actual régimen del presidente Correa en el Ecuador no ha respetado estos derechos fundamentales de los ecuatorianos, ecuatorianas, siendo que en el año 2015, con más rigor, el gobierno ha violado el derecho constitucional. A través de las enmiendas constitucionales, prácticamente plantea una reforma de la constitución, en tema de fondo, abusando del poder. Es así que en este proceso se ha mirado de manera clara que el gobierno atiende o da cabida para la intromisión de las empresas transnacionales, principalmente mineras y petroleras, en la cual en el año 2015, en el mes de agosto, nosotros convocamos del pueblo del Ecuador, se levantó hacia el ejercicio del artículo 98 de la Constitución al derecho a la resistencia. Estuvimos en las calles mediante un planteamiento de una plataforma de lucha, exigiendo justamente el derecho al libre ejercicio de asociación, justamente también exigiendo la estabilidad laboral, derecho a la educación como política de Estado, donde los jóvenes y las señoritas puedan elegir su carrera profesional y su derecho a las universidades. Como también exigimos que mediante la misma Asamblea Nacional, que permita un debate amplio sobre el modelo agrario, una política integral donde la tierra, el agua, la tecnología, el crédito, los sistemas de comercialización, sean una política de Estado que permita garantizar la soberanía alimentaria, en la cual también exigimos de manera frontal de que los derechos sean respetados. Sin embargo, como efecto de estas fuerzas de organización, de manera débil, impotente, el gobierno nacional, presidente Correa, lo que ha hecho es buscar una estrategia de dividir a las organizaciones, organizaciones que históricamente hemos sido conformados y estructurados simplemente por defender la democracia y defender los derechos fundamentales de los ecuatorianos y ecuatorianas, en la cual ha sido evidente, como en caso de nombrar directivas ilegítimas, nombrando, destruyendo estructuras en las tres regiones del país. Así también, de manera muy arbitraria, quitaron el derecho de la misma organización Pachamama. Hoy, hace semanas atrás, dividieron las organizaciones de jóvenes, como del colegio Montúfar, por ejemplo, mandándose a reubicar en los otros colegios, como ejemplos que se puede seguir detallando. A pesar de todo esto, hemos decidido las organizaciones sociales, la CONAIE, junto con la Sociedad Civil en el Ecuador, recurrir a las instancias necesarias, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional, para que sean observadas y que, sobre todo, que se garantice el derecho fundamental de toda la ciudadanía en el Ecuador. En consecuencia, pues, estamos aquí para denunciar y, una vez más, pues, dejar a que esta instancia de la comisión se haga eco, que en el Ecuador y los gobiernos respeten los derechos humanos en el mundo. A continuación, Carlos Mazabanda. Honorables comisionados, muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre el marco constitucional y la legislación nacional en referencia al derecho a la libre asociación de los pueblos indígenas. En la Constitución, entre otros derechos, se le reconoce a las nacionalidades y pueblos indígenas el poder mantener, desarrollar y fortalecer sus formas de organización social. Asimismo, el construir y mantener organizaciones que los representen, siendo el Estado el que debe promover y reconocer todas sus formas de expresión y organización. Sin embargo, estas garantías constitucionales están siendo vulneradas por el propio Estado al promulgar, a través de decretos ejecutivos y acuerdos institucionales, legislación en relación al derecho a la libre asociación. Para el año 1998, el Estado ecuatoriano creó el Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, por sus siglas, el CODEMPE. Esta instancia era una instancia autónoma que estaba adjunta a la presidencia de la República y en donde las organizaciones indígenas tenían un representante y un representante del Estado. Entonces, una autoridad bastante autónoma que entre varias de sus funciones estaba el legalizar, reconocer estatutos y también el legalizar y reconocer consejos de gobierno o autoridades indígenas. En el año 2015, esta competencia se le fue retirada al CODEMPE a través de la Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad. Posteriormente, mediante un decreto ejecutivo, el número 691, esta competencia del reconocimiento de estatutos y de consejos de gobierno fue delegada a la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política, la cual, a través de un acuerdo interministerial, delega estas funciones a la Subsecretaría de Pueblos e Interculturalidad. Tenemos que añadir también, dentro de este marco jurídico nacional, el decreto número 16, que busca regular y controlar a las organizaciones sociales, dentro de esto las organizaciones indígenas, lo cual está afectando claramente el artículo número 96 de la Constitución, que establece el reconocimiento de todas las formas de organización de la sociedad y la posibilidad de incidir en políticas públicas y el control social de todos los niveles de gobierno. Debemos recordar que con la aplicación del decreto ejecutivo número 16 se procedió en diciembre de 2013 a la disolución de la Fundación Pachamama y lo que evidencia claramente que este decreto ejecutivo número 16 puede afectar la libertad de asociación de los pueblos indígenas quienes permanentemente están ejerciendo su derecho a la resistencia en relación a políticas públicas que consideran que afectan sus derechos establecidos en la Constitución. De lo expuesto, podemos identificar al menos tres problemas. El primero es que si bien existe la competencia que ha sido otorgada a la Secretaría de la Gestión de la Política para el registro de los estatutos, directivas y autoridades de organizaciones indígenas, existe un amplio margen de discrecionalidad por parte de la autoridad pública, ya que no se ha emitido una ley o un reglamento que establezca el procedimiento a seguirse. En segundo, el artículo 133 de la Constitución establece que las leyes orgánicas deben ser las que regulen ejercicios de derechos y garantías constitucionales. Sin embargo, en este caso, en el derecho a la libre asociación, se está haciendo esta regulación a través de decretos ejecutivos y acuerdos de instituciones públicas. Y tercero, la expedición de estos decretos y acuerdos inobserva la consulta prelegislativa contemplada en el artículo 57, numeral 17 de la Constitución, que establece que los pueblos y nacionales y las leyes indígenas tienen el derecho a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos. Por lo presentado, podemos evidenciar claramente que respecto al derecho a la libre asociación, el Estado está procediendo en contra de los principios establecidos en la Constitución. Gracias. A continuación, los señores Franco Viteri y Bartolio Ushigua, quien nos compartirán la experiencia vivida en sus organizaciones y comunidades. Muy buenos días, señores comisionados y señora comisionada. Mi nombre es Franco Tullio Viteri Hualinga, soy quichua amazónico y soy el presidente de la Confederación de Naciones Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Estoy aquí para denunciar y exponer lo siguiente. El intento de fragmentación y de debilitamiento de las estructuras organizativas de la confedadía y sus bases por parte del Estado ecuatoriano. El 15 de septiembre del 2015, el Estado pretendió armar y logró organizar una dirigencia paralela para contrarrestar a la resistencia que nosotros estábamos haciendo a las empresas extractivas y por haber estado participando en las movilizaciones del 10 de agosto ante las políticas públicas del Estado que son nefastas para los pueblos indígenas en particular. Esta maniobra por parte del gobierno ecuatoriano ha sido patrocinado por las instituciones como es el ECORAE y el Ministerio de Coordinación de la Política quienes han financiado este proceso de ataque a los pueblos indígenas. Igual suerte han corrido la nacionalidad achuar del Ecuador, la nacionalidad chivier y la nacionalidad zápara. Ante este intento de debilitamiento, la CONFENIE convocó el 13 y 14 de noviembre del 2015 en la cual las 22 organizaciones a la cual represento ratificaron a nuestro Consejo de Gobierno. Y también desconoció el gobierno paralelo de la CONFENIE que estaba liderada por el señor Felipe Tzengús que tiene antecedentes no muy buenos en nuestro país y en nuestra nacionalidad. Y también fue desconocido por la Federación Schuar a la cual él pertenece como socio. El objetivo del gobierno es favorecer el extractivismo. Entonces necesita líderes que estén a favor del extractivismo. Eso es lo que quiere el Estado ecuatoriano porque nosotros estamos resistiéndonos a la actividad extractiva en el caso de la minería y el petróleo en la región amazónica. Y también ha logrado legalizar e implementar la criminalización de la protesta, la persecución a líderes porque estamos haciendo oposición al extractivismo. Un ejemplo claro es lo que sucedió después del 10 de agosto cuando fuimos llamados a indagatorias previas por la supuesta acusación de ataque y resistencia, de la cual hemos sido objeto yo, como Franco Viteri y también Jorge Herrera como presidente de la CONAIE, entre otros líderes como Agustín Huachapá, que es de la Federación Schuar. Esto quiere decir que el Estado ecuatoriano ha empezado agresivamente la judicialización de la protesta y la resistencia de los pueblos indígenas al extractivismo. A eso obedece aquí mi presencia y agradezco el que ustedes me hayan escuchado. Muy buenos días. Buenos días, honorables comisionados. Mi nombre es Bartolo Ushiba y yo soy presidente de Nacionalía Zapara del Ecuador. Nosotros estamos viviendo en provincia de Pastaza, en la selva amazónica. En 2009 yo fui elegido como presidente de Nacionalía Zapara del Ecuador y en 2013 me nombraron como dirigente de la Organización Nacional de la CONAIE y en 2012 el gobierno ecuatoriano interviene en nuestra organización y nos divide. Y durante 2013 empezamos a elegir varios dirigentes, presidentes para unificarnos y seguir, estabilizar nuestra organización. Pero el gobierno ecuatoriano no nos ha dejado reconocer este consejo nombrado por nosotros, sino el gobierno ecuatoriano dio un nombramiento a un compañero que se llama Basilio Mukushiva, ni siquiera es un compañero de otro territorio, de otro territorio, de otra nacionalidad, porque él estaba alineado con su plan de gobierno. El objetivo de dividirnos a nosotros, el gobierno ecuatoriano ha sido es para explotar petróleo en nuestro territorio, en bloque 79, 83, con empresa Andes Petróleo. Este problema nos ha causado malestar en las comunidades, pelea entre familias, porque nosotros, como Nacionalía Zapara, vivimos en paz con nuestra naturaleza, con nuestros espíritus. Y esa forma de vivir paz nos ha, el gobierno ecuatoriano, nos causó muchos problemas. Esta preocupación nos ha hecho llegar a este espacio. Lo que sí queremos es, queremos dejar este caso en mano de ustedes, donde nos tienen que ayudar a resolver y decir al gobierno ecuatoriano que no siga con estas políticas divisionistas y que debe gobernar a favor de todos los ecuatorianos. Y asimismo, nuestros mayores están, nosotros como Nacionalía Zapara, estamos en peligro de extinción. Y nuestros mayores ya son muy ancianos. Y estar viviendo en este problema, ellos han dicho que ya no quieren vivir más. Pero nosotros internamente, como Nacionalía Zapara, en nuestro bosque, en nuestra selva, no queremos seguir viviendo con este problema. Y asimismo, a Fundación Pachamama, cerraron una organización que nos ayuda a fortalecer nuestra organización. Eso ha sido un caso muy problemático para nosotros. Y también el gobierno ecuatoriano parece que no nos quiere ver en nuestro país. Nosotros somos originarios de esa selva. Vamos a seguir viviendo y vamos a seguir resistiendo hasta las últimas consecuencias. Nuestra posición es firme y no vamos a retroceder. Pero este problema vamos a dejar en manos de ustedes que nos ayudan a resolver. Muchas gracias. Queremos solicitar al Honorable Presidente que nos conceda, en vista que no está el Estado ecuatoriano, unos cinco minutos más, para poder concluir con tranquilidad nuestra presentación. Les ruego que sea tres minutos. Muchas gracias. A continuación, Michelle Iraso. Buenos días, comisionada, comisionados de esta Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Frente a lo que ustedes han podido evidenciar de nuestros pueblos, podemos identificar la violación de dos derechos por parte del Estado ecuatoriano, respecto a la libertad de asociación y respecto a la autodeterminación de nuestros pueblos. El primero, entendido desde el artículo 22 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual reconoce que toda la posibilidad de las personas de agruparse con la finalidad de buscar la realización común de un fin lícito, sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar dicha finalidad. Si bien es cierto este derecho no es absoluto, la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha señalado que las restricciones a este derecho deben estar previstas por ley y perseguir un fin legítimo. Sin embargo, encontramos de los casos expuestos en esta Corte, como por ejemplo el cierre de Pachamama, que eso no se está dando dentro del Estado ecuatoriano. Estas limitaciones al derecho a la libertad de asociación han sido arbitraria por parte del Estado y sin la intervención correspondiente. Segundo, encontramos la violación del derecho a la autodeterminación, contemplada en el artículo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este derecho es entendido como la capacidad de cada pueblo de gobernarse, asimismo según la forma de gobierno que escojan, así como para administrar y hacer uso de sus recursos naturales para alcanzar su desarrollo en todo ámbito, económico, social y cultural. Cualquier tipo de injerencia o ruptura de esta autonomía implica una agresión a la autodeterminación y por tanto una amenaza para la paz y la soberanía, como lo han demostrado nuestros compañeros en esta audiencia. Al hacer ejercicio del derecho de la autodeterminación y la libertad de asociación, se permite que los pueblos tengan el derecho de conformar sus organizaciones, que velen por sus propios intereses y que se les permita participar como verdaderos actores sociales y políticos dentro de un sistema de gobierno. En ese sentido, el Estado está obligado a respetar y garantizar el ejercicio de estos derechos que les permita a los pueblos y nacionalidades indígenas constituirse en asociaciones u organizaciones políticas que permita una verdadera incidencia legítima dentro de las actuaciones políticas y programas que sean de su directo interés. Además, gracias a este reconocimiento, se puede entender la interrelación con otros derechos de nuestros pueblos indígenas que deben ser respetados y garantizados por el Estado ecuatoriano. Gracias. Señores y señores comisionados, con todo lo antes de expuesto, nosotros le solicitamos a esta Honorable Comisión Interamericana lo siguiente. Primero, recomendar al Estado ecuatoriano que adecue su normativa interna para garantizar el derecho a la libertad de asociación de los pueblos indígenas de acuerdo a los estándares existentes en los sistemas internacionales de derechos humanos. Segundo, recomendamos al Estado ecuatoriano que la competencia sobre legalización y registro de las nacionalidades y pueblos y sus respectivas directivas radique en un órgano independiente a una secretaría o ministerio del Ejecutivo y que tome en cuenta los principios internacionales sobre participación y representación de los pueblos indígenas. Tercero, recomendar al Estado ecuatoriano que cualquier política pública, inclusive en el ámbito normativo, para regular la situación de la legalización y registro de las autoridades indígenas, debe respetar los estándares sobre consulta previa. Cuarto, exhortar al Estado ecuatoriano sobre los riesgos de la creación de directivas y autoridades paralelas, ya que estos fomentan la crisis política y el rompimiento de relaciones entre pueblos y nacionalidades indígenas. Y por último, recomendar al Estado ecuatoriano que revise la inscripción de autoridades que no han sido elegidas de forma legítima y de acuerdo a los procedimientos y costumbres de cada pueblo y nacionalidad y que en el caso de encontrar irregularidades, revoque estos reconocimientos estatales. Agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a sus altos comisionados por la atención. Muchas gracias a todas y todos por las intervenciones, las informaciones, por haber venido. Como dije antes, lamentamos el hecho de que el Estado no está presente. recibimos una comunicación por parte del Estado y el Estado ha solicitado que esta comunicación sea leída acá en esta sesión. Por lo tanto, voy a solicitar al licenciado Mario López, director de la sección temática de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. En el medio, Mario, mejor, por favor, ahí donde dice el Estado, que por favor, que pueda ser el elector de la carta recibida por la Comisión, carta mandada por el Estado ecuatoriano. Gracias, Presidente. La comunicación está fechada en Quito, el 1 de abril del 2016, y está dirigida al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice lo siguiente. Señor Secretario Ejecutivo, me refiero a su comunicación del 1 de marzo de 2016, mediante la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó al Estado ecuatoriano que durante el 157 periodo de sesiones, se llevará a cabo una audiencia temática sobre el derecho a la Asociación de los Pueblos Indígenas del Ecuador, a solicitud del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAIE y TERRAMATER. Al respecto, Ecuador insiste en señalar que en estas convocatorias a audiencias temáticas se desnaturaliza el carácter jurídico contenido en el artículo 66 del Reglamento de la Comisión, ya que la sustanciación de una audiencia de carácter general no ampara la posibilidad jurídica para conocer asuntos particulares, como se desprende de las solicitudes presentadas para la citada convocatoria. Ecuador rechaza la utilización de este foro interamericano para exponer insistentemente supuestos reclamos sobre casos particulares, ya que este mecanismo atenta no sólo contra el procedimiento reglamentario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también a los derechos de defensa del Estado ecuatoriano. Por otra parte, la participación constante de los mismos actores origina un posicionamiento politizado que pretende reflejar únicamente la visión de un grupo de la sociedad nacional que pretende arrogarse el rol de voceros de la sociedad ecuatoriana y no de su conjunto. Al respecto, sobre la base de registros y expedientes del Estado ecuatoriano relativos a este tipo de audiencias, cabe destacar que desde el año 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha convocado a Ecuador a 22 audiencias temáticas, de las cuales 10 han sido solicitadas por varios de los mismos peticionarios de la actual solicitud y 7 han tratado sobre temáticas vinculadas a la que se pretende exponer en esta audiencia. El Estado ecuatoriano reafirma su pleno compromiso con la protección de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la asociación y los derechos de los pueblos indígenas, y por ello rechaza acciones como esta, que únicamente responden a motivaciones políticas e intereses específicos y no a situaciones generales de derechos humanos. Por tanto, y una vez demostrada la improcedencia jurídica para comparecer a la audiencia convocada, el Estado ecuatoriano no asistirá a dicha audiencia temática convocada durante el 157 periodo de sesiones de la Comisión. Adicionalmente, se estudiará y analizará las futuras invitaciones o consultas que provengan de la CIDH hasta que este organismo justifique y motive plenamente las respuestas que el Estado ecuatoriano requirió oportunamente. Atentamente, doctor Diego Fernando Yepes Lazo, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, subrogante. Gracias. Muchas gracias, Mario. Quisiera ofrecer la palabra a mis colegas para hacerles preguntas y observaciones. Comenzamos, por favor, con la comisionada Esmeralda Rosemiene de Troitino, relatora para el país, Ecuador. Muy buenos días. En primer lugar, expresarles mi satisfacción de poder compartir esta mesa de trabajo en el día de hoy. En mi condición de relatora de país, con el inicio de mis jornadas como comisionada de este organismo, estimo importante señalarles que nuestro compromiso y responsabilidad está vinculado al propósito de nuestra organización de Estados Americanos, consolidando democracia, democracia, Estado de Derecho, respeto de derechos fundamentales para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países. Gracias. Al escucharles, evaluaba una posición que considero medular para aclarar, para mi evaluación. Cuando uno puede escuchar el desarrollo político, puede darse cuenta del desarrollo político de nuestros pueblos. Yo quiero compartir con ustedes que cuando me enteraba de esta implementación de consejos nacionales para la igualdad, para la igualdad, para la implementación de políticas públicas destinadas a garantizar eso, la igualdad de las personas sin exclusión alguna. Y así mismo creo que se reconoce en el texto de esta normativa, implementar políticas para la igualdad de las personas, las comunas, las comunidades, los pueblos, nacionalidades y colectivos, y erradicar actos, costumbres y funciones discriminatorias. Cuando yo tengo esa visión, mi pregunta, mi interrogante va en esta línea de pensamiento. Al derogarse la ley orgánica para la creación de esto, ¿es así? Ustedes tienen que… que hay otra motivación muy diferente a la planteada por la propia denominación de estos consejos. Me gustaría tener esa visión de ustedes y poder entonces encontrar otras justificaciones que pueden estar allí detrás y que no se reflejan. Gracias. Y agradecerles, por supuesto, su participación y darnos esta oportunidad. Bueno, muchas gracias por… Disculpe, señor. Vamos a escuchar las preguntas de los… Sí, y después le daremos tiempo para responder. Esa es la… Prefiero hacer preguntas, si no, no habrá tiempo para su pregunta. Le ofreco la palabra a mi colega, el redactor para los derechos de los pueblos indígenas, don Francisco Ejigure. Varias preguntas. Puedes hacer las preguntas todas y ahí van a responder después de las preguntas de Jesús. Sí, yo en verdad les agradezco su presencia. Yo tenía interés, porque creo que ustedes han planteado con bastante claridad la problemática y sus preocupaciones. Yo más bien quería hacer algunas preguntas de tipo jurídico, más puntuales, que un poco una iba a ir llevando a otra respuesta. Pero voy a tratar más o menos, si el tiempo alcanza, para después preguntar otra cosa. Pero quería más o menos precisar algo. Entiendo que hay como marco de fondo el dictado de una norma, una ley orgánica, que modifica cómo se venía tratando este régimen de organización. Pero por otro lado también el considerar de parte de ustedes que a través de este tipo de instrumentos y del reconocimiento a las comunidades y a sus directivas, se busca implementar en la práctica, de un lado, una política orientada al tema de permitir la mayor intervención y presencia de empresas en actividades de explotación de recursos naturales y extractivas. Y de otro lado en propiciar división, fraccionamiento de las organizaciones. Es lo que ustedes nos han dicho. ¿Es así? Yo quería preguntarles en primer lugar, los pueblos y las comunidades indígenas en el sistema ecuatoriano requieren seguramente, como en muchos países, además de su existencia, un nivel de reconocimiento y registro legal. Seguramente es así. Mi primera curiosidad es, ¿la mayoría de organizaciones indígenas cuentan ya con ese reconocimiento o hay un problema de acceso a este reconocimiento y a este registro? En segundo lugar, respecto a las que ya están registradas, que por lo tanto, no sé si hay que realizar un trámite de adecuación a la nueva ley o ya su reconocimiento y su registro está establecido y no se altera. Si este problema de dirigencias paralelas, digamos así, tiene también una base o en aprovechar o incentivar una cierta división interna al interior de las organizaciones. He oído algunos casos donde se dice que personas ajenas a la comunidad han conseguido ser reconocidos como directivos. ¿Esa es la constante o en algunos casos pueden haber dentro de las organizaciones diferencias internas y el Estado o el ente estatal prefiere reconocer a un sector afín a sus posturas y no a otro? Quisiera saber si este es un problema similar de organizaciones inscritas y reconocidas o más de aquellas que no cuentan con ese reconocimiento. Y por último, en el muy preciso listado de propuestas de recomendaciones que se nos hacen, la primera es el adecuar la normativa, supongo que en temas tales como los que he señalado, el órgano competente y, bueno, la revisión de algunos reconocimientos que se han hecho y también el tema del respeto al derecho a la consulta. ¿Se habría algún otro tipo de propuesta o lo que les parece más importante incorporar en esta revisión, adecuación de la legislación para las organizaciones y los pueblos indígenas? Gracias. Muchas gracias, comisionado Igurren. Le ofreco la palabra al comisionado Orozco. Gracias, presidente. También agradezco a las y los representantes de las organizaciones peticionarias su presentación. Y pues, como señala el presidente, pues lamentamos que no se encuentre en la delegación del ilustre Estado del Ecuador. Ciertamente, como se sabe y ya lo mencionó desde la carta que se envió por parte de la delegación del Estado, el que hubo una notificación oportuna, en fin, para que pudiera asistir al Estado, decidió no enviar una representación. Pero yo quiero destacar solamente que estamos en el ejercicio de una labor de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador, con base en el mandato que tiene la Comisión Interamericana, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que le encargan a la Comisión no sólo atender peticiones y casos que efectivamente se da de otra manera y no a través de una audiencia, en este caso temática relacionada con un específico país, porque está dentro del mandato de la Comisión Interamericana realizar esa situación de monitoreo. en donde no vemos un caso específico, sino alguna problemática que se puede dar en algún país específico o en varios, como tenemos regionales. Perdón, esto es claro, pero es importante que lo tengamos presente. Y ustedes han señalado que desde su perspectiva, si bien hay algunos aspectos, entiendo, de la ley orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, que pudiera tener aspectos incluso positivos, que pudieran estar al derogar la anterior, pero que la ausencia de una reglamentación específica, ha implicado la aplicación de un reglamento, de supletoria de un reglamento que ofrece algunas dificultades. Yo quisiera saber si esto es así y que también, si nos pudieran señalar ahora o de manera o con posterioridad por escrito, cuáles serían concretamente los aspectos que desde su perspectiva, a nivel normativo, habría, ¿verdad?, con relación al ejercicio pleno del derecho de asociación. Y por otro lado, no porque, insisto, no es un caso específico, yo digo aspectos generales. Si ustedes tuvieran conocimiento, ¿verdad?, que se hubiese planteado por algunas personas que pudieran haber estado afectadas en el ámbito nacional, este tipo de normativa alegando que no se ajusta a lo establecido por la Convención. Si ustedes tienen conocimiento, insisto, es nada más una información general, no estamos atendiendo un caso específico, pero quisiera sí también tener claridad si esto ha ocurrido de esta manera. Y también finalmente se mencionó algo que desde la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos nos preocuparía, que ha habido casos en que en el ejercicio del derecho a defender los derechos de sus comunidades se ha criminalizado, se han aplicado, se han aplicado, he hecho un uso indebido del derecho penal respecto de algunos defensores o defensoras de derechos humanos. Insisto, no nos den un caso específico, este no es el momento para decir sí, solo si tienen conocimiento y es oportunidad de algunos casos que también agradeceré la información que se sirva a proporcionar a la Comisión sobre el Particular. Gracias, presidente. Muchas gracias, comisionado Rosco y a mis colegas en la BESA. Les podemos ofrecer siete minutos para responder a los varios temas. Yo no voy a agregar otros, ya son suficientes. Por favor, con la palabra. Buenos días. Mi nombre es Mario Melo y dirijo el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quisiera tomar un minuto para comentar la atenta comunicación dirigida por el ilustrado Estado del Ecuador. Nosotros lamentamos profundamente que nuestro Estado pierda la oportunidad de venir a este espacio y sostener un diálogo democrático con las organizaciones de la sociedad civil, que en ejercicio pleno de nuestro derecho a defender derechos, venimos sosteniendo el debate con el Estado ecuatoriano en el espacio interamericano por varios años. Nosotros consideramos que los Estados de las Américas no tienen la opción de venir o no venir a las convocatorias de los organismos internacionales de derechos humanos. Tienen el deber de venir, escuchar, responder y dialogar. Ese es el mandato de los organismos de derechos humanos y esa es la vocación de los Estados democráticos. Nosotros estamos aquí una vez más y lo vamos a seguir haciendo como organizaciones de derechos humanos, como academia, como organizaciones representativas de los pueblos indígenas y de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, precisamente porque los derechos humanos necesitan ser conversados, necesitamos que nos escuchen y necesitamos poder dar nuestra palabra. Bueno, yo quisiera hacer referencia a la pregunta que hizo la comisionada. Efectivamente, sentimos que existe un retroceso en el ejercicio de la libertad de asociación, ya que desde 1998 se estableció los derechos colectivos y es en ese año donde se crea este Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos, que como decía, tenía un ejercicio independiente, estaba conformado por representantes indígenas de ese consejo y un representante del Estado. Y esta era la institución que se encargaba de emitir los registros y la legalización de estatutos y consejos de gobierno. Con la ley que usted hacía mención, la ley orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, se le retira esa atribución a esta institución independiente para darle, a través de un decreto ejecutivo, esta competencia a la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política. Entonces, eso es una clara violación a lo establecido en la Constitución del 2008, que hace referencia a la consulta prelegislativa. Por un lado, los pueblos indígenas no participaron de eso, de esa ley, y se está legislando también derechos colectivos a través de decretos y decretos institucionales también. Es importante, tratando de responder, si se quiere, de manera articulada a varias de las preguntas propuestas, es importante mencionar que el proceso de limitación al ejercicio del derecho a la asociación de los pueblos y nacionalidades indígenas se hace de manera sistemática y se hace de manera, en algunos casos, particular. No solamente existe el problema del registro y legalización de comunidades, pueblos indígenas y de sus directivas en contextos en los que se encuentran generalmente asociados a políticas públicas contrarias a las establecidas y determinadas por el gobierno. Es el caso central, por ejemplo, del problema extractivo generalmente. Es importante mencionar que no existe, por parte de la Subsecretaría de la Gestión de la Política, un procedimiento o un reglamento establecido para el proceso de registro y legalización de las organizaciones y de sus directivas. Es así que no se tiene ningún parámetro para hacer este proceso. Simplemente, más bien, es una situación política en la que las organizaciones que se quieren registrar, que estén de acuerdo al gobierno nacional, son registradas de manera inmediata por la Secretaría de la Gestión de la Política, sin mayores requerimientos ni procedimientos. Mientras que las organizaciones legítimas de los pueblos y nacionalidades indígenas, digamos, que se encuentran en la defensa, básicamente, de sus territorios, tienen un sinnúmero de trabas en este proceso. Es importante mencionar que en el año 2015, el movimiento indígena hizo un levantamiento. De este levantamiento hay un total de 132 personas procesadas penalmente. Del total de las 132 personas se encuentran actualmente judicializadas por varios tipos penales. Entre ellos, el tipo penal de ataque y resistencia, que por cierto es un tipo penal inconstitucional porque el artículo 98 de la Constitución establece el derecho a la resistencia. Otro de los artículos por los que se está judicializando es también la obstaculización de servicios públicos por sabotaje y por injurias también proferidas principalmente a los miembros de la Policía Nacional. De estas 132 personas procesadas penalmente, hasta el momento tenemos un total de 37 personas sentenciadas ya con penas privativas de libertad que van de 15 días hasta un año y multas que están aproximadamente entre los cuatro salarios básicos unificados que representa aproximadamente 1.500 dólares. Bueno, señores, señores, comisionados y señora. Mire, en el Ecuador lamentablemente el tema jurídico va más allá porque responde más a carácter de un interés, de un vicio político del autorregimen. Bueno, lamentablemente ellos deberían haber venido para estar aquí de frente, pero siempre son así acostumbrados cuando no les conviene, entonces simplemente no asisten. Y eso ha sido constante en el Ecuador. ¿Cuál es el fondo? Sí, muchas gracias. ¿Cuál es el fondo de todos estos hechos que suscitan en el Ecuador? Es cuando sobre todo una realidad de descontento, digamos, de la mayoría del pueblo ecuatoriano, su vicio es ir a una reelección indefinida. Entonces, si las organizaciones sociales, la sociedad civil ha manifestado el descontento sobre el modelo económico que ha implementado en el Ecuador, un modelo extractivista, cuando nosotros estamos hablando que en la defensa de la naturaleza estamos buscando el derecho a la estabilidad de la vida humana en todo el mundo, no sólo de los ecuatorianos, no sólo de los indígenas. Entonces, ahí están todos estos procesos de persecución. Además de lo que ha dicho mi compañero respecto a los sentenciados, somos más de 700 personas perseguidos políticos, en la cual su mecanismo es seguir dividiendo a las estructuras organizativas sociales que estamos exigiendo respeto a la democracia y sobre todo la dignidad de los ecuatorianos y ecuatorianas. De nuevo, muchas gracias por su presencia, por las informaciones muy contundentes que han sido presentadas hoy. De nuevo, lamentamos que no se encuentre presente la delegación del ilustre Estado ecuatoriano y se da por concluida esta sesión.